Era planchadora por planchar su falda Fue como la cola, se puso pomara Se ha amado un tapito Y a la pobre rata le quiero un rabito Pum, 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 gallinita, pajamón ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ayán! ¿Dónde está Adrián? ¿Dónde está Adrián? ¿Brenda? ¿Adrián? ¿Dónde está Adrián? ¡Andréaán! ¡Ahí viene Adrián! ¡Ahí viene Adrián! ¡Ahí viene Adrián! ¡Adrián! ¡Ahí viene April! ¡Ahí viene April! ¡Ahí viene April! ¡Viene bien despacito! ¡Mamá, me dejó por visitar! ¡Dale! ¿Si puedes con la chancla? ¿Si puedes? ¡Yo puedo irle! ¡Si! ¡Mamá, me dejó! ¡Mamá, me dejó! ¡Mamá, me dejó! ¡Mamá, me dejó! Gracias por ver el video.